¡Hola, YouTube! ¿Cómo están mis amores de YouTube? Sí, así es, volví, Tadayma. Aquí estamos en otra videoreacción más y por fin, por fin, me acompaña mi precioso chat. Miren los qué bonitos que son. Acá un precioso highlight para mi chat hermoso que me ha esperado con tantas ansias y me dio una hermosa, hermosa bienvenida. Estoy muy feliz, Happy Raccoon Noises. Hola, gente. Hola, gente de YouTube. Así es, estaremos reaccionando a Spring. Y se vienen muchos videitos más de este directo porque estaremos viendo bastantes. Recuerden que estos momentos los vivimos aquí en Twitch.tv, Raccoon, vete. Así que no se lo pierdan y si quieren formar parte de estos momentos, pues vengan aquí. Así saldrán en el bonito chat. Les doy mimitos al chat. Así que vamos allá. Vamos allá. Raro porque esta intro la estoy grabando. Hace mucho no grabo una intro, así que ténganme paciencia. Sí, estoy medio duro. El día de hoy, como pudieron ver en el título, voy a pregrabar todo lo que vendría a ser un directo que yo suelo hacer casi todos los días. Ah, sí, el título del directo de Spring es de... Spring? Digo de Spring, Dios mío, estoy muy rayada, perdón. En el directo de Spring es de que... Hizo todo un directo pregrabado y nadie se dio cuenta. Hola, YouTube, vengasen a ver el directo. Tenemos videos. Tiri Kroll, vengasen al directo de La Ardilla XD. Vamos a ver cómo la gente cayó en su broma. Veamos. Slash el Spring. Y nada, voy a ver si mis seguidores se dan cuenta de que el directo está grabado. Yo creo que no... Hola y suscríbete para que Racktun se mejore. Y esto sí. Ay, muchas gracias. Se van a dar cuenta porque me preparé toda una lista de cosas acá, todo tryhard, para ir respondiendo cosas del chat sin que exista ese chat. Porque bueno, si no estoy respondiendo cosas del chat, sería medio obvio de que no estoy en directo. Claro, claro, claro. Pero bueno, yo creo que me va a salir bastante bien. Si llega a haber un tipo de problema, seguramente la gente se va a dar cuenta. Yo creo que en nuestra casa sería un poco imposible. Porque yo respondo muy en tiempo real los beats y todo eso, entonces sí estaría bien cabrón hacer algo así. Ay, Victoria, muchísimas gracias por los 100 beatazos. Hola, chat. Soy nuevo, vine porque me dijeron aquí aceptan los furros y otakus como yo. Ni ya. Espero llevarnos bien po porque soy un poco tímido. Ni ya. Mis animes favoritos son Naruto y One Piece. Uh, gracias por aceptarme ese resbala en su líquido. Ay, gracias por cortarlo. No lo corté yo, no cortó el bot. Gracias, bot. Una pelotudez. Se lo voy a mostrar ahora con el celular. No, fíjense, acá estoy yo. Estoy grabando justo la intro. Y acá, como pueden ver, tengo como mensajes de seguidores con sus nombres respectivos. Tengo ahí anotado de que tengo que hablar de que desactivé las alertas y cosas así. Porque justamente no puedo poner las alertas. Porque si pongo las alertas, no voy a poder responder las donaciones de beats ni las suscripciones. Ah, ya decía yo, claro. Ha quitado las alertas. Ah, claro, claro, claro. De que estaría bueno hacer esto que estoy haciendo ahora. No, ¿saben qué? Estaría piola ahí de hacer un video troleándolos a ustedes como hice hace mucho tiempo. Que había hecho el video este de vasos 10 minutos en stream sin hacer nada. Bueno, empiezo a hablar más o menos de eso. Y ahí yo creo que van a empezar a sospechar un toque. Pero a la vez no. Porque mi viewer saben que soy un pelotudo que me da paja hacer todo. Y van a decir, nada, este chabón no preparó un directo ahora. Capaz que recién se le está ocurriendo y capaz que lo va a hacer en un futuro. Pero sí. Lo voy a hacer la primera vez que se me ocurre. Si les gusta este tipo de video, dejen su like y todo eso. Y voy a intentar subir más videos producidos. Muchito es darle like, pero... Estoy a punto de empezar a grabar el directo. Voy a ir documentando todo también por este lado. Después voy a pasar todo este video y el editor va a tener que ir sumando todos los videos. Ya sé que hay un quilombo ahí. Por favor, no le den mucha importancia. El punto es que ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a grabar todo un stream. Va a ser bastante difícil. Pero igualmente tengo algo preparado. Que me puse el chat de un streamer. Me acabo de dar cuenta que activaron el tren del hype. Como siempre tan dryhards. ¿A dónde tan dryhards, chicos? Amigo, ahí para leer algún que otro mensaje. Y nada. Espero que me sirva. Y voy documentando todo. Nos vemos. Gente, ya terminé de grabar todo el stream. ¿Te imaginas, Azan? Estoy con la música. Acá arranco a hablar. Muestro cosas. No mames. 40 minutos. 40 minutos. Y de la nada. Digo que cualquier cosa puedo pausar el directo. Pumba, cambio la cámara. Y aparezco yo acá. Y me voy a cambiar la ropa. Así, tipo, queda piola. Ok, gente. Ya tengo todo para arrancar directo. Literalmente tengo todo. No mames. Ya está la gente ahí en el chat. Mutié todo. Preparé todo. Agregue las alertas de los bits y de los subs. Que cuando vaya más o menos el video por esta parte. No pasa nada, Pepe. Tranquilo. Puedes activar estas dos cosas. Así cuando... No sale el tren del hype cuando me quedes sin bits. Pi, 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 pi. Así que nada. Yo creo que estamos. Un miedo de cagarla increíble. Tengo el micrófono monteado. Ah, 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 ah. No se escucha nada. Está todo, gente. Dios mío. Lo único que tengo que hacer es dejar esto acá arriba. Voy a preparar los tweets de que estoy en directo. Qué nervios, ¿eh? Y arrancamos en nada. Ya está la gente saludando. Ok, estamos. Ahora a sentarme y disfrutar de una transmisión del sprint. Es una locura esto, boludo. No mames. Al principio del directo, ahora lo van a ver. Buenas, hermosas. ¿Cómo estás? Acabo de llegar. Me perdí algo interesante. Pues toda la sección de Reddit estuvimos como dos horas. Primero fue como una hora de chismecito. Luego como una hora y media de Reddit. Y ahora estamos viendo videítos. Voy a estar muteado para que haya una reacción rápida en el chat. Que me digan mute, mute, mute. Me hago que veo el chat. Veo que hay mucha gente poniendo mute. Y digo, uh, perdón, estaba muteado. Es una pelotudez. Pero nada, ahora lo van a ver todo. Ok, gente. Está por arrancar. La gente tiene que poner mute, por favor. Hay cambio de escena. Ok, ahí estoy hablando. Pero en realidad no estoy hablando. La gente tiene que poner que esté muteado, por favor. No mames. No mames, se las hizo. Estoy emocionada. Estaba muteado, soy un pelotudo. Perdón, mala mía, mala mía, mala mía. Estamos. Está funcionando todo bien. Está funcionando. Tengo miedo de tocar cualquier cosa. Está funcionando. Hago como que estoy viendo el chat ahí. Está todo perfecto. Bienvenido a Kevin. Todo funciona bien. Tengo miedo de tocar cualquier cosa y que de la nada se note que es un video. Voy a aprovechar de que estoy hablando al pedo ahora en directo. Pero no estoy en realidad. Y me voy a... Me voy a cambiar. No mames. No voy a ser igual. La típica de siempre. Bienvenidos a todos los que acaban de llegar al directo, mis amores. Gracias por estar aquí. Bueno, ya se me va a ocurrir algo ahí en el transcurso del directo. Amigos, falta muy poco para el Saw Games, que está organizando Oronplay. Yo creo que va a estar bastante viva la boluda. Oigan. ¿Vieron que se armó un pedote en el Saw Games? Se entraron en el chismecito. Hubo todo un pedote, güey. O sea, no quiero profundizar mucho porque no es mi tema. Pero hubo todo un pedote, güey, con ese tema. Sí, güey, ¿en verdad? Hubo todo un pedote ahí. Yo lo vi así como por encima en Twitter, a la verga. Sí, sí, sí. Pero como que no me enteré. O sea, lo vi por encima, la verdad. Pero sé que fue un pedote. Pero que al final se disculparon y todo got, ¿no? O sea, al final todo tuvo happy ending, la verdad. O sea, al menos hasta donde yo supe fue como, como yo dije, oh no, oh no, pelea, pelea. Y luego fue de como, ah, nos disculpamos. Y yo de, ah, dormiré. Me morí. Así. Se disculparon y todo. Tengo ganas de comprarme otros de estos auriculares. Vi que Juan Guarnizo tiene unos que son muy chetos. Y nada, me cebo un toque. Tengo ganas de comprarme. Hoy por suerte estuve jugando, pero me puse los lentes. Estos acá. Que me protegen contra la luz del monitor. Me quedan piolas los lentes estos, me los voy a dejar. Ok, gente. Sigo hablando por acá. Va todo bien, 14 minutos. 12.000 personas. 12.000 personas cayendo en su trampa. Tío santísimo. Nadie sospecha absolutamente nada. Me están diciendo ahí que tengo lentes, que me quedan piolas, que toque lo otro. Y yo ya me cambié de ropa, me puse este buzo que es retrol y estoy comiendo. Sí. Estoy comiendo viendo mi propio directo, boludo. No lo puedo creer. Este es el sueño de cualquier streamer, boludo. Y nada, gente. Cuenta el chisme de morir de la curiosidad. Pero ya lo conté el inicio directo, Pepe. Nos vemos. Mario. Literalmente, Sasan. Nadie sospecha. Es una banda. Hola, TechPow. Amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué onda, pa? Hoy voy a tener las alertas desactivadas, gente, por las dudas. Porque estuve intentando cambiar ahí un par de cosas de alertas de beats y todo esto y se me buggeó. O sea, el sonido no más va a estar desactivado. No mames. Pero buggeé como el bot que habla, creo. Va, ni idea, boludo. De última me van probando ahí, qué sé yo, boludo. Ok, gente. Ya llevo 25 minutos de stream. La gente no sospecha absolutamente de nada. No sospechan. No sé de qué estoy hablando ahora mismo. Nada, ni un poquito siquiera. No hay nadie que habló de que esto está grabado o algo así. Por ahora, todavía no hablé del tema de hacer un video grabado. Yo creo que cuando hable de hacer un video grabado, va a haber gente que va a pensar de que este video está grabado. Pero nada, yo estoy acá re tranga. A ver. Estoy insultando de mi propio directo. Soy un chupapito. Es la primera vez que soy viewer de mi propio directo y la estoy pasando bien. Eso que yo no le digo. Pero nada, soy viewer de mi propio directo. El sprint. Ahora cuando hable del coso este, voy a grabar la reacción del chat. A ver qué dice. Bastante piola. ¿Qué onda, Batending? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Qué sale hoy? Hoy ni idea, boludo. O sea, te lo dije recién al principio del directo. No tengo ni idea. Wordle. Uh, esa es buena. Esa es buena. ¿Qué es esto, boludo? Carrero me regaló esta... ¿Cómo se llama? Una mochilita, boludo. La mochilita esta. La sideback. ¿Sideback? Está buenísimo, boludo. No mamen, chicos. De verdad. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Jí. 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 Jí, jí. Qué buena idea, ¿verdad, chat? Raccoon, no. Raccoon sí. No, no, no. Raccoon sí. No. Raccoon sí. Raccoon sí. Te conocemos, ardilla. Te delatarías a los 30 segundos del directo grabado Raccoon Jeje. Eso me ofende, pero es muy cierto, así que lo tomaré. Pero que conste que estoy muy ofendida. Solo que quede constancia de mi ofensa. Ni se te ocurra tú mejor que nadie, sabes cómo somos el chat, te vamos a descubrir. Me van a doxear a la verga. Me van a doxear a los tres primeros minutos, no mames. Desde ahora para asegurar siempre haré esto. Si este directo no es pregrabado, di esternocleidomastoideo, por favor. Gracias por los cien vitas, no, mentira. Esternocleidomastoideo. ¿Saben un cargo que siempre me dice todo el mundo? Yo entiendo que soy demasiado transparente. Ahora entiendo por qué me lo dicen. Pero eso quiere decir que no soy burra. La carne de burro no es transparente. Y si yo soy transparente, pues... Pero es algo que me dicen mucho. Que soy muy fácil de leer y eso no me gusta. No soy misteriosa. No me gusta la idea de no ser misteriosa. Yo soy misteriosa. Soy difícil de leer pensamientos. Ya no pueden adivinar nada. ¿Cómo que hay cosita, mo? ¡Ay, qué malos! Predecible. Oigan, los voy a morder. Y entonces hay gente que juega muy cheto. Y los servidores andan mejor que los oficiales. Entonces está bastante piola. Dentro de poco voy a tirar noticias de eso, boludo. Y van a quedar ahí y van a decir... ¡Wow, re piola! Me gusta mucho cómo está este ángulo. Siento que el mueble queda mucho mejor. Y el fondo de mi stream ahora queda... ¡Añá! Igual, ¿saben qué? Creo que estos funkos son medio toscos. Yo creo que si saco los funkos del mueble... Y se siguen sin dar cuenta, no mames. La carne de burro no es transparente, pero la de ardillas sí XD. ¡Aaah! ¿Pero? Ay, cosita, difícil es un rompecabezas de 5K de piezas. Usted, es usted. ¡Aaah! Espera, ¿qué significa eso? Siendo que voy a sacar esos funkos en un futuro... Voy a aprovechar ahora... Y los voy a sacar ahora, boludo. Total, no estoy haciendo nada, boludo. Los voy a sacar ahora, así cuando vuelva con el otro fondo... Ya no están los funkos y... ¡Plashera, gente! Ahora estoy mostrando una máquina de gancho que la tengo ahí atrás. Está entretenido el directo, loco. Yo, mientras tanto, como la milanesa. Pasando la piola, ¿no? De bueno, yo como mi milanesa. Ya saben, yo había subido un video de comprando cosas random. Creo que se llamaba el video o algo así. Y en el video compré una... Ahora quiero milanesa. ¿Quieren milanesa? Quiero milanesa. Una máquina de gancho, chiquita. Y dije que si llegaba a 250 mil likes... Me iba a comprar la... Dice, me sorprende lo acostumbrado a que está el chat de que él... A que los ignora y no le responda nada de lo que le dicen. Bueno, yo creo que es normal que eso pase, ¿no? Son 12 mil espectadores, dude. Trata de leer como muy por encima. Pero me imagino que debe ser difícil. De hecho, sí. A mí ya con esta cantidad de afluencia del chat me cuesta un poquito. No sé cómo harán los streamers ya de 5 mil, 6 mil espectadores. Es bien complicadillo ya, la verdad. Incluso creo que suben el precio a los beats por lo mismo, ¿sabes? Porque imagínate el bombardeo de beats que debe haber. Y no es un mal plan, sino pues porque... Porque pues si no, pues estarían haciendo un directo de leyendo beats. Por eso incluso las de Hololife hacen como un directo solo leyendo superchats. Por ejemplo. Porque ya llega un punto que no pueden leer los superchats también. Así que imagínense Agura, que tiene como 10 mil espectadores a la madre. Pobres mods a la verga, sí, pobrecitos. Amén. Pero me imagino que debe ser complicado. Sí, streams dedicados al superchat. ¿Verdad, Kyoko? ¿Verdad, verdad? Pues yo no sé cómo se aplicaría con Twitch, pero sí es parecido. Es por eso que solo se dedican a leer superchats y así. Dice, Watame se pasa 5 horas leyendo superchats. ¡A la madre! Dios. Sí, sí, sí. Es que... No sería mala idea. Por ahora yo creo que estamos bien, pero ya haré algo así cuando tengamos ya, pues, cuando seamos... Vale la pena soñar, ¿no? Pero cuando lleguemos a una cantidad muy alta, pues, y ya no pueda leer beats o cosas así, pues, sí, ya me dedicaré a ver algo así como los superchats. Aunque no sé cómo funcionará, pero sí. Vamos a morir cuando llegue ese día. Moriremos juntos. Literalmente, ¿no, Johan? Y les voy a mostrar que, como siempre digo yo, lo que prometo... Normal, Matías, es que con 50 mil es imposible leer ese chat ya, es imposible. Es imposible hasta controlarlo, por eso ya como... De hecho, es la primera vez que yo he tenido que poner el modo emotes en el Among Us. Y en el... ¿Cómo se llama? En el... O también cuando hacemos quiz y así, porque ya... Buenas, mapachitos. Recién llego del gym, ¿sigues malita? Sí, todavía estoy malita. Todavía. Dice el doctor que en una semana ya estaré mejor. Conseguí una en Facebook Market. A ver si la puedo traer. Amigos, miren lo que es. Esto es una máquina de gancho. Está en media chaverga, pero funciona. Amigos, literalmente una máquina de gancho. Qué cool la máquina. Una máquina de gancho en mi casa. Gracias, Indico, por suscribirte con tu brain. Dentro de un mes o algo así, van a venir a tunearla, a plotearla, plotearla. Fíjense que tienen cositos que dicen te quiere, cosas así. Voy a hacer que la máquina sea blanca y llena. ¿Pero un eco? Y le voy a cambiar esta como alfombra azul que tiene ahí abajo. Le voy a dejar bastante fachera. No sé qué voy a hacer igual para el video. No sé si voy a hacer alguna temática de algo. ¿Viste lo que subió Visa? Algo que me olvidé de mencionar es que tipo, como los mensajes de mi chat pasan muy rápido, yo puedo inventar mensajes y la gente... Y la gente no se va a poner a buscar si alguien lo dijo realmente. Con la única persona que va a poner el mensaje antes de que lo diga, que tipo es como que le hablé antes, es Badendin, que es mi moderador, porque él sobresale mucho en el chat, como pueden ver ahí. A él sí lo podrían buscar y para que no parezca... ¿Sabes? Dicen que si le pasas la enfermedad a alguien te curas, yo me ofrezco como sacrificio o... Ah, ¿quiénes se ofrecen como sacrificio? A ver, a ver, les paso la enfermedad. Así me curo que ya... Yo, no, no, no se ofrezcan, no, no se ofrezcan, era broma. No, no, no quiero que se enfermen, estoy bromeando. No, 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 no. Oye, qué listo, por cierto, Spring, ¿eh? Súper listo ahí, así, evitando poner al que más resalta. Y ahora falta... ¿Qué no? Yo. No. Miren, yo creo que si compartimos la enfermedad entre más de mil personas, yo creo que ya sería como... No nos afectaría porque sería tan chiquitita, tan chiquitita, que ya no habría enfermedad. Entonces, nuestros locositos la matarían y F la enfermedad. Así que perfecto, miren. ¿Les gusta mi lógica? Creo que no funciona así, pero... En mi mundo fantasioso funciona así. Nada, el minuto 36 va a ocurrir y nada, falta muy poco. ¿Qué vas a hacer hoy, señor Obama? ¿Qué voy a hacer hoy? No sé, Obama. Pásensela al mundo mejor XD. No sé, boludo, no sé nada, boludo, no sé nada. ¿Sabes lo que se me ocurrió el otro día, boludo? Una idea re flashera mal. Como una idea para trolearlos, así. Ok, gente, ahí estoy empezando a hablar, ahí estoy hablando de que los quiero trolear. Uy, 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 aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. De 10 minutos sin hablar, algo así. Como para hacer un video de esto de 10 minutos sin hablar, yo creo que estaría piola. Este trimestral... Uy, lo taipeo perfecto. ¡Ah, Fallo! El que huele a Poto ha venido. Bienvenidos los que huelen rico menos Fallo. ¿Cómo están? Gracias por esa super ride. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos. Hermosuras, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, Fallo, por esa ride hermosa, pero no quita que hueles a Poto. Aquí ya. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por la ride. Disculpen, estoy medio enfermita. Me estoy enfermita con una faringitis a la madre, pero... Ah, pues aquí estoy existiendo. A Poto, sí, Fallo huele a Poto. Así es. Ay, puto sabio. Ay, me alegro mucho de que, pues, la hayan pasado super bonito con Fallo. Espero se hayan divertido mucho, 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 mucho. Fallo, mil gracias. Espero que yo también... Estás también con faringitis, dude. Oh, my God, chócalas. Aunque no sé si es algo que deberíamos celebrar. Malito invierno, maldición. O malito cambio de clima. Pero, pues, bienvenidos y gracias, Fallito, de verdad. Sí, las choca, perfecto. Justo nuestra herramienta, la voz, a la verga. Vamos a morirnos. Yay. Ok. Dice, Fallo nos ganó primero con pasar la enfermedad. Fallo nos ganó primero con pasar la enfermedad. Una rata mal pintada, ¿cómo así? Dice acá. Bienvenida, Faye Hart. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Primera vez que te veo en vivo. Te vi en YouTube y me pareciste genial. Ay, muchas gracias. Me alegro que te guste mi contenido en YouTube. Espera la pases bien aquí en el directo. Fallo, huele a poto. Sí, huele a poto. Muchas gracias, Mighty. Yo estoy enferma, pero ya me estoy recuperando. Animitos, también para ti. What's up, Kini? No, boludo. Este stream está grabado, Batenin. Pelotudo. Ok, nadie sospecha nada. Ahí dije que el stream está grabado. Ok, nadie sospecha. Se ríen nomás. Nadie sospechó. No lo puedo creer, amigo. Nadie sospechó. Nadie sospechó. Igual el timing del mensaje de Batenin fue muy bueno. Literalmente mandó ese mensaje. No mames. Llegué de TikTok, bienvenido, bienvenido. Qué locura, boludo. No sé por qué me veo la espalda. Vi flasheando una banda. Oh, la espalda. Ah, estoy bien. Cualquier cosa puedo poner el stream en pausa. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Se comieron el baiteo? Ay, qué divertido, amigo. Me estaban comiendo acá una re milanesa con puré yo mientras ustedes estaban viendo un stream pregrabado. Eh, aproveché y saqué los funkos. Cuando escuché en mi directo que quería sacar los funkos, dije, ok, voy a aprovechar ahora y saco los funkos ahora. Me cambié de ropa también, me pedí una ducha. Tuve comienzo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Se la creyeron en... Se la comieron enterita a las 12.000 personas. Provecho. A esas 12.000 personas que vieron el directo de stream. Provecho. Estuvieron de Itadakimasu y se la comieron así. Mmm, riquísimo. No tocó su milanesa, literal. Enterito. Mñam, 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 mñam. ¿La comida? Intertenido, la verdad que me gustó hacerlo. Es que, ¿sabes? O sea, dije literalmente en el video, digo, en una parte, ¿sos real? Gente, esto es otra grabación. No. ¿Te imaginas? No. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo trollearon a 12.000 personas? No, los trolleó bien, bien culeros. No mames.